Érase una vez un león que vivía en la selva. Estaba muy orgulloso de su fuerza y poder. Un día, vio un pequeño conejo y decidió atraparlo. Corrió tras el conejo, pero el conejo era demasiado rápido para él. El león se cansó y dejó de correr. Se dio cuenta de que no era tan fuerte como pensaba que era. Al día siguiente, el león vio un elefante y decidió atraparlo. Corrió tras el elefante, pero el elefante era demasiado grande para él. El león se cansó de nuevo y dejó de correr. Se dio cuenta de que no era tan poderoso como pensaba que era. El león se sintió muy triste y decidió irse de la selva. Caminó durante muchos días hasta que llegó a un desierto. Allí conoció a un viejo y sabio león que le preguntó por qué se veía tan triste. El león le contó su historia. El viejo león sabio dijo, no eres débil ni impotente. Solo necesitas aprender a usar tu fuerza y poder de la manera correcta. El león viejo y sabio le enseñó al león joven cómo cazar y cómo ser fuerte. El joven león aprendió bien la lección y volvió a la selva. Usó su fuerza y poder de la manera correcta y se hizo conocido como el león más sabio y fuerte de la jungla. ¿Entendiste el texto? Responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendió el león joven del viejo león sabio? A. Que era débil. B. Que era poderoso. C. Que necesitaba salir de la selva. D. Que necesitaba ser violento. ¿Por qué el león joven se sintió triste? A. Porque no pudo atrapar al conejo. B. Porque él no sabía leer. C. Porque estaba perdido en el desierto. D. Porque no tenía amigos. ¿Qué hizo el león joven después de conocer al viejo león sabio? A. Se fue de la selva. B. Se volvió violento. C. Aprendió a cazar. D. Se volvió débil. ¿Qué le enseñó el león viejo y sabio al león joven? A. Cómo ser violento. B. Cómo ser fuerte. C. Cómo salir de la jungla. D. Cómo hacer amigos. Cómo se le conoció al joven león. A. El león más débil de la selva. B. El león más violento de la selva. C. El león más sabio y fuerte de la selva. D. El león más cobarde de la selva. D. Cómo hacer amigos. D. Cómo hacer amigos. Gracias.